Música Hola amigos de Youtube, muy buenas a todos Soy Rubenenaja5 y esto es el capítulo número 7 De la serie Sealand Y bueno, he recibido muchos comentarios Cosa que me gusta bastante Y una de las cositas que me habéis dicho es que, bueno Que no ponga los árboles al lado de la lava porque salpica y por eso se me quemaron Y que, bueno, oh, ha crecido de momento este árbol Puede ser que se queme, pero bueno Más cositas que me habéis dicho Bueno, de mientras voy a ir picando este árbol Porque lo que voy a hacer va a ser un bosque Pero en otra plataforma Vale, voy a crear otra plataforma Y voy a crear ahí un bosque ¿Por qué? Pues por dos cosas Dos razones Una La primera razón es Que no se me van a quemar los árboles Y voy a plantar Y voy a poder hacer realmente un bosque Y así conseguir La... Bueno, pasar, digamos, la prueba esta que me piden O el objetivo Y otra cosa es Que voy a tener Que me descarga el estar oscuro Me van a salir zombies Y voy a poder conseguir Los huesos Entonces Voy ya a terminar de cargarme este árbol Vaya, me ha dado una manzana Yo creo que nunca me había dado una manzana Por cierto Hace poquito que he actualizado A la versión 1.1 Puede ser Bueno, no tengo ni idea A ver si por aquí lo pone No, ni idea No sé No sé exactamente Qué versión es Pero He actualizado A una versión nueva de Minecraft ¿Vale? Entonces Hemos quedado En que Vamos a Hacer Una plataforma nueva Para la cual A ver ¿De dónde la hago? Yo creo que la voy a hacer Por ejemplo Hacia allá Es que no sé No sé exactamente ¿Dónde hacerlo? Vale, pues Hacia allá mismo Venga Vale, por aquí Y a ver Voy a necesitar Mucha Historia de esta A ver Primero voy a hacerla así De un Voy a hacerle un caminito así Y luego ya Lo Lo haré más ancho Para no caer En mi tal Bueno A ver Yo creo un poquito Más lejos Porque lo suyo Es que Que no le dé luz No le dé luz De la De la de mi casa Para que salgan Los zombies Eso sería lo suyo Vaya Vale Yo creo que una plataforma Aquí Va a valer Venga Vale, sí Y ahora Bueno No sé qué No sé qué enchura Darle Pero en fin Tampoco hace falta Que sea Bueno Voy a hacer Voy a darle Por aquí Voy a hacer Primero un poquito Así como La forma Digamos Voy a hacer El cuadrado Y luego Ya Un poquito más Y para acá Voy a hacer Primero Como digamos La estructura La forma De De como Lo voy a hacer Y luego Ya le Lo rellenaré Todo Aunque no sé Si quizás No sé Si lo tendría Que haber hecho De piedra Ostras Pues que si no Tengo arena Tendré que picar Por ahí Bajo No sé Cómo lo haré La verdad Bueno Espero no caer Mal agua Porque si no Luego para subir Voy a flipar Esto No sé Yo si va a quedar Muy pequeño Muy grande Pero bueno Siempre Estamos a tiempo De ampliar Aunque para lo que es Yo creo que Vamos a tener Suficiente Y Me he pasado Y Me he pasado Y bueno Voy a hacer El dominito Este más ancho Aquí es muy importante Tener el shift Apretado Bueno Otra vez Bueno Una cosita Que os quiero decir Os recomiendo Que Que paséis Por mi canal Y que Veáis Los 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 videos Que estoy subiendo ¿Vale? Estoy subiendo Gameplays De De Juegos De la Play 1 ¿Vale? Chulísimo Os lo Recomiendo Que Bueno Vaya Vaya racha Que llevo Estoy subiendo Gameplays De 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 PS1 ¿Vale? Y bueno Que recuerdos Que dan Y Me lo estoy pasando Como Como un crío Solo me quedan 6 De Arena Que movida A ver Ahora Lo que hago No se A donde Cogerlo Bueno Pues Tendré Que bajar A la Cuerva O algo De eso Bueno 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 Como han crecido Los árboles A ver ¿Dónde está? Bueno Ahí está Aquí no creo Que se queme Voy a Coger Arena Bueno Arena Cierra De esta Y la tengo Coger De por aquí Bueno Que Bueno, a coger más Y yo que me caigo No veo ¿Por qué por dónde venía? ¿Y roca madre? Supongo que será la roca madre Del límite De donde termina La plataforma esta A ver cuánto llevo 64 y 15 Yo que voy a romper más Porque si no luego Bueno, me voy a quedar corto luego Por cierto, lo que quiero ver Es si se me ha... Oigo Si se me ha creado ya más Más de esto, más... Más trigo Para poder empezar a conseguir ya filetes de esto de cerdo Y voy a ir pero ya a mirarlo Mira, ya me están saliendo zombies Debería poner aquí alguna puerta o algo Blade Pero no tengo friends Blade Debería hacerme una Una friends Blade ¿Cómo era esto? Creo que era así Sí Esto es una... Puerta de estas de valla No sé, realmente la traducción no sé cómo es Vale Pues no, no tengo trigo todavía Trigo de este Y lo necesito para hacer A los cerdos Que se hagan Coleguitas, digamos Que se muestren en su amor mutuo Por aquí bastante Tierra de esta que puedo picar Puedo cogerla Para hacer la plataforma A un lado Hay un creeper Y un zombie de esto Vamos a sacar a la noche Estás que... Mira, hay un arquero Pero es que si voy ahora Me voy a caer Ahora no voy Tengo... Tengo que ir en el próximo capítulo Ya de día Si no, ahora puedo flipar en colores Bueno, estoy reventando toda Toda la plataforma De esta noche Y lo malo va a ser Como explote algún creeper Ahí en la plataforma esta Se la va a cargar Porque la plataforma Es simplemente de De arena de esta Porque claro Paso de tirarme un año Picando con esto Con esto Que como no lo puedo No lo puedo hacer yo O sea, como no lo puedo picar De la cueva Lo tengo que hacer yo Obligatoriamente Entonces Ahí va Yo creo que con lo que Tengo ahora mismo Va a ser suficiente Yo creo que sí Bueno, pero Por ahí había un zombie No, 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 creeper A ver que no entro Si de aquí no vengas Capullo Bueno Yo creo Que a lo mejor va a ser Es a dormir Chicos Y el próximo día ya Después de haber dormido y tal A ver si hay por ahí algo Es que los creepers no se mueren los cabrones Con el sol no se mueren Bueno, pues el próximo día Iré para allá, me cargaré el creeper Y a ver si se ha hecho esto o no Bueno, iré y me cargaré el creeper Si no me matara a mí Terminaré de hacer la plataforma Intentaré conseguir huesos Trigo y tal Y nada chicos, que ya Me hayáis sabido el creeper Bueno, y ya nos quedará poquito, poquito Para irnos al infierno, ¿vale? Bueno chicos Un saludo a todos y hasta la próxima